Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy colombiano que nos hace sentir orgullosos de su paso por esta tierra, el gran maestro Enrique Grau, quien partió para siempre en el año 2004. Pero sin duda alguna, él sigue vivo en el corazón de los colombianos. Sus maravillosas obras pictóricas lo inmortalizaron. La mano yo creo que se le movía sola. Hay un grande, absolutamente un grande. Así es. Perteneció al trío de pintores más prolífico en la historia de Colombia, junto a Fernando Botero y Alejandro Obregón. Sin duda, ellos fueron los grandes protagonistas del color y las siluetas en un enorme movimiento cultural que sigue representando a nuestro país a nivel internacional. Grau era tan importante que fue declarado presidente vitalicio del Museo de Arte Moderno de Cartagena, en donde donó más de mil obras. Era normal ver sus creaciones expuestas en los mejores recintos de París y Nueva York. Nueva York hace una escultura maravillosa, una pintura maravillosa. La escultura y la pintura de Grau están considerados número uno, no solo en Colombia, pero en el mundo. Podía ser un dibujo sobre cualquier papel. Eclipse de sol, eclipse en los ojos. Era un personaje inolvidable, extraordinario y diferente. Incontables corazones aún lamentan su partida. Fue muy triste ver como una penosa enfermedad pulmonar fue acabando y acabando y acabando sus días, hasta que después de mucho luchar contra la muerte, dio un último suspiro en el año 2004. Fue cuando vino y se entró al cuarto y ahí no volvió a salir, ya no volvió a pintar más. ¿Él se fue yendo? Se fue yendo. No, si el maestro le dio, yo llegué corriendo allá de mi casa y lo encontré. No, no. Enrique Grau sigue vivo. Su obra, junto a las de Olga de Amaral y Alejandro Obregón, representan a Colombia en la edición número 60 de la Bienal de Arte de Venecia, que se abrió el 20 de abril y finalizará el 24 de noviembre de este año. Este es sin duda un expediente final que nos hace sentir muy orgullosos de ser colombianos. Y tanto en una fiesta como en una pintura había lo que yo diría 1A. Desde los 13 años soñé con ser un pintor así. De los grandes, yo pienso que el que más leía, el más culto, era el maestro. Fue el mejor dibujante colombiano de la segunda parte del siglo XX. Enrique Grau nació en 1920 en Panamá, Un año muy duro y de paso esperanzador para Colombia, cuando finalizó la Guerra de los Mil Días. La llegada de ese niño alegró el corazón de una familia 100% cartaginera. Entonces decían, ah, que nació en Panamá. ¿Sí es? En todas partes dicen, claro, porque Panamá era de Colombia y todas las señoras iban a parir a sus hijos a la clínica de los gringos allá en Panamá. La mamá le decían la bella Carmen, porque era muy bella. Y al papá le gustaba fundar clubes. Había sido alcalde varias veces de Cartagena, había sido también presidente del Club Cartagena, que era el club social más importante de Colombia en ese momento. Y en alguna oportunidad el presidente de la época estuvo en la casa y le mostraron lo que hacía el hijo. Y ese señor se quedó impresionado. Dijo, eso tiene que mandarlo al salón. Para mí que él prácticamente nace pintor. A él le pasó lo mismo que a Picasso, que empiezan a dibujar prácticamente sin saber hablar bien. Su abuela, Concepción Araujo, era una reconocida literata. Ella manejaba en Cartagena una tertulia literaria, donde llegaban los presidentes de Colombia a quedarse allá en la casa de Mamacita Concha. La abuela fue pintora, Concepción Araujo, fue pintora, fue escritora. Eso lo influencia mucho al maestro. Grau amaba a su abuelita. Ella fue su musa de inspiración para una polémica obra llamada Abuela sin Cabeza. Eso fue un escándalo al interior de la familia, pero él no lo hizo con una crítica. Es un cuadro más surrealista. Pero sí sé que se molestaron muchísimo, pero esa era su adoración, su abuela. Él la adoraba. Es un cuadro donde él quería hacerle un homenaje a su abuela. Donde decía, le quito la cabeza, pero la abuela sigue ahí. Su amor por la cultura caribeña lo convirtió en el más intelectual de todos los pintores de Colombia y, de paso, el más completo de todos. Era quizás el más intelectual de todos. Muestra eso en su biblioteca. Y muchos de los libros, tú los ves al final, están firmados. Cuando terminaba de leer el libro, lo firmaba. Era un hombre súper culto, un hombre que sabía de todo, de historia del arte, de historia, de geografía, de cine, de literatura. Uno se ponía a hablar tardes con él y, bueno, él se conocía, obviamente, la historia francesa, la historia rusa, la historia alemana, etcétera. Y aprendía uno muchísimo al lado del maestro Grau. Él fue culto en cine, fue culto en literatura, en pintura, en escultura, en lo que uno hablara con Grau, Grau sabía. Desde siempre se caracterizó por su estilo vibrante y expresivo. Fue el mejor dibujante de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Es que estamos hablando de un dibujante fenomenal. Es un fenómeno. Realmente, una facilidad para una sola línea hacer. Increíble. El dibujo muy firme, la línea muy sin titubeos. Incluso parece que no borraba. Un trazo muy seguro, muy firme, con un rayado que genera esos volúmenes. Fue el mejor dibujante colombiano de la segunda parte del siglo XX. Increíble su manejo de las sombras, del lápiz, su manera de dibujar con líneas verticales y horizontales. A la fuerza de su línea, impone una calidad gráfica en su obra que lo identifica, lo reconocemos también. En el dibujo se condensa el pensamiento de un artista. El dibujo, como no tiene enredos cromáticos ni cosas de esas, es la esencia del pensamiento. Y una sola línea lo dice todo. Me hizo ese retrato, Benedetta, otra vez en Florencia. Yo tengo un retrato de grado que él me hizo a mí, en mi casa. Él me llamó por teléfono y me dijo, te quiero pintar. Y eso duramos como tres sesiones. Esta es la mano, la mano está hecha en París. Esta es mi boca y mi nariz. Esto es la oreja. Este es el perfil. Y esta es la cara completa. Ese retrato, cuando lo iba a hacer, Enrique, me dijo, voy a probar un estilo nuevo. Voy a tratar de hacer como una tercera dimensión. Y efectivamente creo que lo logró. Él no tenía límites, es la palabra. Para meterse en todo, en todo. Una persona inquieta, una persona que a través de esa personalidad vibrante no se limitaba a un solo campo estático, sino que estaba desplazándose de un lugar a otro, haciendo propuestas, en muchos casos, arriesgadas. Su legado artístico es una celebración de la diversidad cultural y un recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo afrodescendiente en Colombia y más allá. Siempre tenía ese tema de la negritud. ¿Por qué la negritud tiene la música y los colores, cómo se vestían y lo que producía artesanalmente gente de allá? Él se gana un premio cuando dibuja a una empleada de su casa. Era el primer salón de artistas colombianos y Grau mandó una obra que se llama La mulata cartagenera. Su primera obra, La mulata cartagenera, era eso, básicamente el retrato de una mujer sencilla y se volvió un ícono para el arte colombiano y para el arte cartagenero también. A los 20 años llegó a Nueva York gracias a una beca que lo llevó a enamorarse aún más de las artes plásticas. Así como de la gran metrópoli, llegó a ser un asiduo visitante y experto de las obras del Museo de Arte Metropolitano de la capital del mundo. En Estados Unidos estudió en el Art Student League, a donde iban todos estos pintores alemanes que habían salido de la guerra enseñando, y eso creo que fue muy importante para él. Nueva York era para él la ciudad que le abría más y le daba más posibilidades a toda esa imaginación hermosa de él. Íbamos a los museos, él me llevaba a conocer el Metropolitan, que hacían, según él decía, los mejores dry martinis de Nueva York en el Metropolitan. Además estaba cerca también de una especie de cinemateca que había allá, y como le encantaba el cine, iba a cine cada vez que podía. Grau empieza a ir a cine en 1930, en el momento de mayor auge del cine norteamericano, el momento de las grandes estrellas, todo esto él lo va a registrar. Él me prestó varios libros sobre el cine, pero me dijo, pero usted puede hacer todas las artistas de cine que quieras, pero no a Greta Garbo, porque Greta Garbo es mía. La pintura divina que tiene de Greta Garbo, porque le pintaba a todas las actrices y todo, en la época que comenzaba a hacer sus retratos. Él supo que yo había trabajado en Italia en cine con Visconti, entonces también era un argumento, un tema que teníamos sobre la encuadratura, sobre el cuadro de los personajes. Un día Enrique y yo íbamos al cine underground, y apareció Andy Warford con una cámara en la mano. Tómale y mírala bien. Y esta maravilla dijo, le dije, es que yo trabajo en 8 milímetros. Me dijo, no seas bobo, ya no es 8, ahora es Super 8, ganas un milímetro, y porque ganas un milímetro, en la pantalla ganas un metro. Descubre el Super 8, y ahí también con eso y con otra gente comienza y hace María. Él crea otro final de la obra, distinto del final del libro, es decir, se apropia de una manera genial de un texto como el de María, para generar su propia versión. Efraín, de ver que se le fue su amor, va con una escopeta a la tumba, ve a la ave negra y coge la escopeta y mata a la ave negra. Y entonces cuando pega la escopeta, le pega en la sien a Jorge Isaac y lo mata. Me gusta más esa versión que la María oficial, incluso que la de Jorge Isaac, pero es un anatema, pero bueno. Y esa es la película para mi cumbre de él. Es una joya de verdad en cine colombiano. En cine, logró ser el primer surrealista colombiano en darle vida con otra serie de intelectuales a la película La Langosta Azul, una idea original del novel Gabriel García Márquez, su entrañable amigo que en ese momento era un escritor emergente. Entonces es muy García Márquez la idea, pero eso lo hizo Grau con el nene Cepeda y con Luis Vicenç. Con Nereo, que era Nereo el fotógrafo que fue el protagonista. La película es muy bonita porque tiene lugar en la costa, los paisajes, las calles, el pueblo donde sucede. Y todo es muy poética. Hay un personaje que baila, ¿sí? Es él. Y eso era él, un gocetas. Le dijeron que tenía cáncer y fue cuando vino y se entró al cuarto y ahí no volvió a salir, ya no volvió a pintar más. Tuvo una médica que estuvo muy pendiente de él. Él se fue yendo, se fue yendo. Es una muestra muy importante del movimiento gráfico en Colombia, el cual ocupa una posición muy, muy, muy preponderante en la América Latina. El Canal Caracol abre el expediente final del maestro Enrique Grau, un ícono del arte figurativo en Colombia. Él estaba allá cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces le tocó o se iba a filas o regresaba. Y entonces ya se regresó. Es que el tarambía incendiado en el centro de Bogotá de ese 9 de abril, eso ya es un contexto sociopolítico de ese momento histórico que lo retrataron los tres grandes pintores con diferentes obras. Llegó a Bogotá en esos años tan difíciles, después del Bogotazo y todo eso, y fue a parar a la casa de mis papás, en la calle 69 con carrera 11, en una casa que todavía existe con un balcón. Entonces allá llegó el maestro prácticamente con una mano adelante y otra atrás. Ser artista no era tan lucrativo, así que él y el maestro Alejandro Obregón se dedicaban a ser vendedores de telas para poder sobrevivir. Vivían en su amigable francachela, allí incluso pues con su gran amiga de ellos que se llamaba Sofía Prieto. Ya siempre tuvo un almacén por el pasaje Rivas. Y ella vendía telas, pero para todas partes, eso era su negocio. Alejandro y Enrique cosían los botones, bla, bla, y se iban a los mercados a venderlos de la tarde. Y eso sí, en media hora habían vendido todo. Con Alejandro fueron en Bellas Artes muy amigos y tuvieron en un momento un desfase. Entiendo que por una mujer. Entre Obregón y Grau había una gran distancia. Ellos no se querían mucho, pero se respetaban. Y yo llevé una vez a una fiesta donde Grau llevé a Alejandro. Pensé que se iban a reconciliar. Y sí, se reconciliaron de alguna manera, pero entiendo que nunca más fueron amigos. Y ya después él comenzó a independizarse y consiguió un apartamentico en el barrio Santa Fe, desde donde se veía el cementerio central. Él se mudó de allá a la calle 26 con carrera cuarta. Es una calle que es empinada así, empinada. Y hay una serie de edificios ahí de tres pisos o de cuatro pisos. La Macarena ha cambiado mucho. Estamos viviendo otra época. Pero esos momentos me parecen románticos y maravillosos los que vivieron aquí en esta colina que es La Macarena. Sus fiestas eran colosales. Cada 15 días había un escándalo distinto por sus festines. Que eran llenos de colorido, máscara, excesos y temas poco santos. Hasta el punto que el lugar de sus encuentros era llamado La Colina de la Deshonra. Hacía grado unas rumbas del otro mundo. A esas rumbas asistía toda la intelectualidad colombiana. Casi todos los fines de semana o cada vez que hay una exposición en alguna parte, la gente terminaba en casa de grado. Políticos, empresarios, gente del teatro, era literatura, de la música. Entonces, estar en su casa era una experiencia fascinante. Eran maravillosas esas fiestas. Yo pude asistir a muchas de sus fiestas. Muchas veces esas fiestas terminaron haciendo una obra de arte. Con lo que tenía la mano, terminaba haciendo una obra muy espontánea. Bueno, vamos a trabajar y comenzaron a pintar el maestro. Y todo el mundo ahí en la rumba y la cosa y el maestro pintando. Préstame los maquillajes. Y yo, ay, no. Te los pago, te los pago. Dame acá, préstame los maquillajes. Entonces comenzó a pintarla ella. 18 de diciembre, cuando cumplí años, que era la fiesta de disfraces. Los mejores amigos, los sobrinos. Nosotros éramos parte de sus elementos de trabajo y nos manejaba como quisiera. ¿Cómo no puedo tener un antifaz de esto? Qué delicia ponérmelo y ir a una fiesta en honor al maestro Enrique Clau. Cómo se entretenía mucho con los closets llenos, los escaparates llenos de disfraces y que todo el mundo se disfrazaba de algo porque había un disfraz para alguien, ¿no? Para todos. Amparo Grisales también le ponía unos vestidos de mi mamá traído de Florencia. Obligó a todos a ponernos como egipcia. Y yo me hice una peluca negra y no sé qué. Y quise ser como una especie de Cleopatrica. Ese bolsillo. Fue el encargado de crear la escenografía del programa de televisión más antiguo del país. El Minuto de Dios. Que nació en 1956 por iniciativa del padre Rafael García Herrero. Con el padre García Herrero a él le tocó armar la escenografía para cuando hablar el padre. Y él se encontró dos palos y los puso así. Y esa fue la escenografía, la primera escenografía. Él era el escenógrafo de las primeras televisiones en blanco y negro en Colombia. Las hacía en blanco y negro, solucionaba el problema. Tener una cercanía con la cúpula de los sacerdotes en Colombia no le impidió faltar al recato para crear un sketch para la televisión del país del Sagrado Corazón. En donde mostró desnudo en vivo a su amigo, el también artista David Mansur. Una idea original del crítico de arte y periodista Jorge Gaitán Durán. Tema que los llevó a ser excomulgados. Grau era como el padre de esas travesuras. Le puso en pelota a filmar con el corazón de Jesús de fondo. Cuando lo pasaron, creo que duró, si mal no recuerdo, 18 segundos. Y me atenté lo cortaron. Y ahí sí cayó el cardenal. Excomunión a ese sinvergüenza de Mansur. Ese era el mundillo en el que nos movíamos. Entonces Grau siempre era como la cabeza de todo ese tipo. Rita fue la mujer que más amó. Fue un producto de su imaginación que sirvió para representar a la mujer en sus diferentes facetas. Tuve la fortuna de tener la última obra al óleo que él pintó, que se llama Rita a las 12. Una mujer con un sombrero azul y con el reloj aquí marcando las 12, con una mirada misteriosa. Como a veces decimos, oye, y la mirada de la Mona Lisa, porque así yo digo la mirada de esta Rita a las 12, es una cosa enigmática. Él no había hecho escultura, entonces empieza a tocar lo que él hacía en pintura, como el tema de la Rita, la mujer de sus sueños, pasarla al volumen, al 3D. Una de las cosas más difíciles que puede haber es trasladar una obra bidimensional de dos dimensiones a tres dimensiones. Y él lo hizo perfecto. Uno ve una escultura de grau y una pintura de grau y produce la misma sensación, el mismo interés visual, plástico. Vuelve a aparecer Rita oyendo discos en una vitrola y en estas esculturas se ve más cerca que nada lo que era Enrique. Y las esculturas son muy, muy buenas. Cada vez que las miro me gustan más. Otra de sus grandes obsesiones fue dibujar, pintar o esculpir las manos. A través de ellas pretendía captar el poder y la seducción que generan. En su estudio en Nueva York, grau, pues hacía los modelos y dentro de eso resolvió hacer el modelo de su mano y esta es la mano de él. Y entonces, por ejemplo, ponía mi mano así y la de María Isabel así. Entonces así dibujaba el contorno y después así. El dibujo perfecto, esas manos grandes, esas manos que representan el poder, son una de las, digamos, de los íconos. Otra cosa que hacía el maestro Grau era que adivinaba la suerte en la mano, con diferentes líneas de diferentes colores. Entonces él ahí marcaba lo que pasaba en la vida de uno y le decía, vas a hacer esto, vas a vivir largo, vas a tener tiempo para pintar, vas a ser famosa. Él le leía a uno la suerte. La María Molata lo seducía, hasta el punto que esta ave caribeña se volvió una de sus obras más reconocidas. En este edificio que es icónico y que se llama la máquina de escribir, justo porque tiene una forma como de máquina de escribir y queda en una esquina mágica, que es estar en este edificio, en este espacio donde también vivió García Márquez y muchos personajes, entre otros, Grau. Entonces todo eso hace que todo casi se vuelva poesía. Una escucha a las María Molatas a cada rato en las playas por todo lado en Cartagena, por Barú, por todo donde vivió Grau. Y a Grau le gustaba esta actitud de estos pájaros. Además, anatómicamente la María Molata es bonita. Esta se llama María Molata con luna en la playa de donde él tenía su apartamento, en el laguito. Las María Molatas tienen su pico, ¿no? Pero hay un momento de la María Molata que ella hace así, como si estuviera rezando. Eso le llamó la atención y ahí comenzó a investigar. Incluso alguna vez conversando me decía que había investigado que la María Molata estaba mutando el cambio y que estaba volviéndose un ave canora. Pero es maravilloso ver una María Molata gigante, como en primer plano y por allá en el fondo unas olas y unas personas, unos bañistas en la playa. Entonces, ese tipo de cosas me parece maravilloso. Es su ángulo, su punto de vista, su imaginación. Una de las más famosas está en Barranquilla, en el boulevard de la 51 con 79 y la otra en la Universidad de Antioquia de Medellín. Acabo de ver una en Medellín, en la universidad, de tamaño heroico, me llamó mucho la atención. Que es una forma, de cierta manera, muy esencial, casi minimal, de hablar de un pájaro y lo hace con mucha gracia. A la obra San Pedro y el Esclavo, ubicada en la carrera cuarta con 30, al lado de la iglesia San Pedro Claver en el centro de Cartagena, le rinde homenaje al misionero jesuita y a su labor con los esclavos. Es el santo nuestro de Cartagena y de Colombia. Es el patrono de los derechos humanos. Se ve toda la fuerza del maestro, la calidad de su dibujo, del proyecto del San Pedro Claver y el Esclavo en la ciudad de Cartagena, en el año 98. Tuvo una referencia, esto no es un invento de él, la apariencia del esclavo, es una etnia que él encontró dentro de muchas etnias africanas que entraron en los esclavizados aquí a Cartagena. Y entonces, ¿qué pasa? Él hubiera podido poner esa escultura en la mitad de la plaza de San Pedro. No, lo puso a un lado y además no tiene pedestal, van caminando. Eso es realmente muy, muy especial. La grandeza que le da al esclavo, dándole la importancia a la raza. Aquí la gente de Cartagena quiere muchísimo a Gravo, lo quiere mucho. Para mí es un gran, no sé, orgullo de pensar que he contribuido en algo al recuerdo de San Pedro Claver. Es el padre del Museo de Arte Moderno de Cartagena y presidente vitalicio de este mágico lugar, que no es más que el celoso y seductor custodio de su legado, que guarda cerca de 1.300 de sus obras. La gente, cuando va a Cartagena, la gente colombiana, extranjera, que ha conocido al maestro y va a Cartagena, lo primero que hace es preguntar la sala del maestro Enrique Gravo. Ahí hay muchas cosas de Gravo, hay de Obregón, es decir, es un buen museo en cuanto a lo que tiene. Creo que vamos a seguir adelante, vamos a seguir todavía con la idea de que Enrique tenga su centro de arte como lo quiso tener. Y la idea del legado de él, del Centro Cultural Gravo, es propiciar un espacio para la investigación de esos mismos temas que habían sido los temas de su interés. Hace 40 años le dio vida al Festival de Cine de Bogotá, que fue uno de sus hijos más queridos. En el año 2023, para conmemorar la genialidad del maestro Enrique Gravo, se contó con la estrella mexicana Eugenio Derbez como invitado central. El Festival de Cine de Bogotá comenzó en el 84 y él fue nuestro apoyo. En ese espacio, en la casa del maestro Enrique Gravo, que hoy es la Casa Gravo, se gestó gran parte de la ley del cine. Él permitía que en su casa se dieran esos temas y obviamente abría esa ventana, esa puerta para el debate, para el conocimiento. Henry Laguado y Mara Teresa Jaramillo han trabajado arduamente para que se cumplan las directrices que dejó Gravo. Ellos también fueron testigos de cómo se fue deteriorando la salud de Gravo y de todo lo que luchó para que su obra, por la que tanto trabajó, no se perdiera. Él se fue yendo, se fue yendo. En uno de esos días me pidió apoyar mucho a Henry Laguado. Me acerqué al lecho donde él estaba y le cerré los ojos. Para mí es una ausencia casi diaria. Con él sigue la conversación sin sonido. Este es un símbolo que nos espera cuando estemos libres de todos estos problemas. Será Rita la pionera. No todo el investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la muerte de Enrique Gravo, quien junto a Fernando Botero y Alejandro Obregón son considerados los tres artistas más importantes de Colombia en el ámbito pictórico. Fue el artista más influyente desde la segunda mitad del siglo XX en Cartagena. No hubo evento cultural de la ciudad donde él no estuviera de alguna forma comprometido. Como Gravo quería tanto a su ciudad, él hizo varias cosas interesantes allá, que fue el mural del Centro de Convenciones, donde hay un poco la historia de Cartagena. Y también le ofrecieron, y lo hizo con todo el cariño del mundo, el telón de boca del teatro Heredia, que ahora se llama Distín. Ese telón de boca del teatro este es una maravilla. En ese telón que es gigantesco está la mano de él ofreciéndole a Cartagena las flores del Caribe. Y en el cielo están las esculturas que hay en Cartagena, como los zapatos viejos. El Tratador Fumejía tiene ese techo maravilloso de las musas. Es una de las joyas más lindas que tiene Cartagena desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista moderno. Y las musas, que va a hacer otro ejercicio maravilloso. Gran dificultad a su edad, en ese momento, con andamios especiales y todo esto, con una lesión de cuello, que me acuerdo yo que andaba con un collar de tomas en esta postura, era... pero lo logró. Sus creaciones se han expuesto en las principales galerías de Sao Paulo, Nueva York, París. Y en este momento, varias de sus joyas de arte están exhibidas en la Bienal de Venecia, junto a otros emblemáticos artistas. No solamente es un grande de la plástica colombiana, sino del mundo. Siempre estuvimos en diferentes sitios juntos, en la FIEC, en París, en Nueva York, en diferentes sitios internacionales. Entonces yo creo que el maestro Grau es uno de los artistas más importantes que ha dado Colombia al mundo. Porque él tenía todos esos aspectos del sentido lúdico de lo caribeño, el sentido musical, el sentido colorístico, pero a la vez una educación refinada, un conocimiento de las circunstancias artísticas que logró vivir en su estadía en Europa y en Estados Unidos. Vio mucho arte, vio mucho museo, vivió mucha vida de Nueva York. Entonces todo eso, haber traído y haberse expresado desde acá, desde su vida, pues me parece maravilloso. Y esa es parte de la brecha que nos abrió a los artistas, la nueva sangre de artistas que salimos también hacia el mundo. Gran parte de su obra ha sido víctima de actos vandálicos, robada y hasta falsificada, pérdidas que superan los 3 mil millones de pesos. El problema fue que en administraciones anteriores aquí, no sé si tenían ese dolo o esa intención de causar un daño, se hicieron reproducciones de obras que no se podían hacer. Uy, lo han falsificado, pero no lo hacen perfectamente como el maestro, no. Bueno, la escultura del Parque Nacional es un lienzo para grafiteros, porque vive grafiteada todo el tiempo, sin ningún respeto. Cuando llegué y miré la bodega, la bodega la saquearon mucho, porque yo sabía que había en la bodega. Lo primero que debíamos de hacer es iniciar un proceso penal para determinar cómo se perdieron esas obras. Ese proceso penal pues está en manos del doctor Jaime Lombana, que es amigo de la familia Grau, en busca de recuperar esas obras, puesto que esas obras están fuera de comercio por tener esa protección legal que le comenté. Como preludio de su muerte, se publicó este libro de lujo en inglés y español. Habla de sus inicios, su obra, su amplia trayectoria en la pintura, el grabado, la serigrafía, la escultura, el muralismo, la litografía, escenografía y vestuario. Fueron 63 años de vida artística. Tenía una enorme alegría y una gratitud de que él tuviera un libro de esa magnitud con su obra. Fue fantástico. Buenos días, buongiorno, ¿cómo les va? La casa fue idea del maestro Enrique Grau, junto con el sobrino, con Enrique Gómez Grau, que era el arquitecto. Es una casa bastante grande, pero solamente tiene dos habitaciones y un estudio muy grande. Fue la que albergó al maestro del año 88 hasta el 2004, cuando él fallece en esta casa. El diseño de su última casa era muy particular. Se inspiró en la arquitectura de una villa romana, para darle un espacio especial a su taller y que de paso fuera un museo. El jardín, la sala, había un espejo fabuloso en esa sala, unas fiestas muy lindas. Es una casa muy especial y la gozó hasta el máximo. Estaba muy contenta en esta casa, muy contenta. Me hizo traer cortinas de Florencia que eran como parecidas del 1800. Él la casa la pensó para exhibir su colección de arte. Hizo un testamento en el cual creó la fundación Enrique Grau Araujo. Por asignación testamentaria, las colecciones pasan a ser patrimonio de la fundación y la casa, el inmueble, tenga una protección como bien arquitectónico de interés cultural, como efectivamente lo tiene en el momento. En esa casa hay obras de arte valiosísimas que él entregó a Colombia. Entonces, el legado del maestro Enrique Grau es incalculable en términos de precio, incalculable en términos de talento como pintor de la plaza. Allí se encuentran sus creaciones, obras precolombinas, una inmensa colección de libros de su propiedad y constantemente se realizan exposiciones de sus obras inéditas. Él era coleccionista de arte republicano, arte colonial y precolombino. Él tenía una excelente colección de obra precolombina de diferentes culturas. Vas a encontrar obra republicana de diferentes artistas, obra colonial de artistas importantes y también se va a encontrar obra de artistas contemporáneos del maestro Grau. Una de las últimas veces que yo lo vi, me invitó a su estudio, que estaba en la parte de abajo de su casa, y era un estudio que al principio tú te impactas porque veías cabezas, manos, pedazos de cuerpos, esculturas, mucha parte de custom, de vestuario. Era un estudio muy del maestro Grau, muy a su estilo. En su estudio, él guardaba vestidos, sombreros, babanicos, bueno, toda clase de artículos de mujer para hacer sus mujeres bellas que él trabajaba. Es otro punto importante, el interés en el carnaval, en el travestismo, en la máscara. Todo esto es un campo de investigación para él. Le encantaban las muñecas de Trapp y en una ocasión tuvo una de cuerpo entero, como una persona la tenía en Cartagena en una silla. Su última exposición se inauguró en diciembre de 2003 y se cerró en enero de 2004, tres meses antes de morir. En la galería, el Museo de Bogotá presentó una dura crítica en contra de la violencia del país. Es que hay que verlas, lo fuertes que son y lo duro que nos puede dar a nosotros, los colombianos, ver eso. Y se presenta con esa magnífica exposición, además con unos cuadros basados en hechos reales, sobrecogedores, sinceramente. Hay unos cuadros que son aterradores que él nos mostró. Tanto que nos llamó a mi esposa, a mí, a preguntar cómo nosotros nos acordamos de la última guerra mundial, que fue tremenda. Allá sí supimos que esa es la verdadera hambre. Al mes de eso, sus días tuvieron un revés. No le gustaba sentirse enfermo. Un día, disfrutando de su apartamento en Cartagena, se comenzó a sentir mal. Estaba afiebrado o llevaba varios días sin apetito. Su abdomen estaba inflamado sin aparente razón. Llegó un momento en el que no soportaba más el malestar y fue al médico. Sé que se fue por alguna razón a vivir a Cartagena. Y como que empezó a sentirse molesto, como físicamente, como que no se hallaba. Y comenzó a sentirse mal. Y se vino, pues, porque sus médicos estaban aquí en Bogotá. Ya cuando llegó acá a Bogotá, ya le dijeron que tenía cáncer. Y fue cuando vino y se entró al cuarto y ahí no volvió a salir, ya no volvió a pintar más. Ante la devastadora noticia, decidieron tomar cartas en el asunto. El panorama resultaba desalentador. Era un cáncer en la vesícula. Con él le hacían terapias de oxígeno, así. Claro, tuvo varias complicaciones. Tuvo una médica que estuvo muy pendiente de él. Él se fue yendo, se fue yendo. Las esperanzas de vida eran muy pocas. Fueron tres meses que pasaron muy rápidamente. El dolor era insoportable hasta el punto que solo la morfina lograba calmarlo. A toda hora le aplicaban la morfina. Digamos que fue un proceso que muchos que estábamos allegados estuvimos con él. Aquí afuera nos tocaba sentados en una silla y porque ya le daba miedo estarse solo. Ya tenía que vernos a alguien ahí. Yo lo disfrutaba con pañitos, le bañaba la cabeza, lo peinaba, le limpiaba los pies. Y ya después entonces ya entró en coma. Ya se le indujo el coma porque el dolor era muy grande. No había nada que hacer. Los días pasaron y la enfermedad hizo su labor. El icónico maestro Enrique Grau murió el primero de abril de 2004. Tenía 83 años. La verdad fue muy triste para mí ese momento porque me dijeron, no, si el maestro le dio. Yo llegué corriendo allá de mi casa y lo encontré. Y pasé la noche allá del día que murió. Y a las cinco de la mañana más o menos nos avisaron que ya había muerto. Entonces yo me levanté de la cama, me acerqué al lecho donde él estaba y le cerré los ojos. Para mí es una ausencia casi diaria. En todo caso, lo quise muchísimo. Y me hace una falta tremenda. Como si hubiera sido nuestro padre, ¿no? Para mí se me perdió un gran amigo. No solamente la pena del amigo que se iba, sino también la falta que me hacía para seguir luchando por el museo. Pensándolo bien, repito. Han pasado 20 años que se murió Enrique. Y yo aquí todavía. Sentí mucho su muerte y creo ahora que veo este tributo, que es un momento maravilloso para rendirle este tributo. No, Grau merece todos los monumentos que se le puedan hacer y todos los reconocimientos. Grau no pasó por la tierra en vano. Fue un hombre que impactó muchos corazones, que se convirtió en ícono, que hizo historia, que reivindicó el arte en todas sus expresiones. Un ser que se volvió inmortal gracias a su genialidad. Y con él sigue la conversación sin sonido. En Colombia lo que tenemos es que siga viva la presencia de Llau. Lo importante que es, que fue y que se era siempre, Llau. Su gran talento que nos conmueve y nos asombra permanentemente. Claro que sí. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba expediente final. Hasta aquí un capítulo más. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz semana. ¡Suscríbete al canal!